Este miércoles tienes una cita, ayuno de poder y de victoria en la iglesia Ríos de Agua Viva. El pastor Omar Duarte te espera con una palabra de victoria de parte de nuestro Señor Jesús. Usted quiere ver a su hijo libre de denoga, usted quiere ver un milagro de sanidad, usted tiene que venir, usted tiene que luchar, usted tiene que pelear, usted tiene que arrebatar. De donde fue la Zandac en el mercado Iván Montenegro, cuatro cuadras arriba, dos cuadras y media al lago, tu cita es en la iglesia Ríos de Agua Viva. Eres bienvenido, te esperamos.